La verdad Y a veces me cuesta un poco entender Que el cristiano ejemplo es aún sin querer Y por eso a Dios necesito jurar para que me ilumine Y así yo pueda brillar Señor yo quiero brillar por ti Y al mundo iluminar Yo quiero que a través de mi vida Te puedan encontrar Aunque yo no diga una palabra Todo es verdad, gran amor Yo quiero brillar por ti Brillar y mostrar tu amor Y pienso que a veces voy a fracasar Porque sé que fallé y volveré a fallar Cuando mi luz parece morir Mi Dios me da fuerzas para continuar No importa cuánto yo me pueda esforzar Si le pido valor, Él me va a ayudar Si debil me siento Y si tengo temor Ahora mi Dios oraré Puedo confiar en tu amor Señor yo quiero brillar por ti Señor yo quiero brillar por ti Y el mundo iluminar Yo quiero que a través de mi vida Te pueda encontrar Aunque yo no diga una palabra Aunque yo no diga una palabra Todas me en tu gran amor Quiero brillar por ti Brillar y mostrar tu amor Yo quiero brillar por ti Brillar y mostrar tu amor Buenas tardes hermanos Que Dios me diga a todos Gracias por estar aquí con nosotros O estar con nosotros Yo sé que durante este tiempo es difícil Que no podemos estar en la casa de Dios Durante el tiempo en la casa Cuando no podemos salir para la iglesia Pero vamos a tratar de tener algo por el internet Y ten paciencia con nosotros Es un proceso para nosotros Aprender cómo usar La tecnología Para proveer servicios para ustedes Pero espero que sea una bendición Este tiempo Y yo quiero empezar un estudio nuevo A través de la travesía de fe Y a través de las historias En el Antiguo Testamento Sobre Israel Desde Egipto hasta Canaán Yo sé que muchos de ustedes En la clase de hermano Bob Han pasado por este estudio Hace años Pero yo creo que durante este tiempo Este estudio sea una ayuda Porque hay muchos detalles De los eventos de Israel En el Antiguo Testamento Que nos ayudan Que nos ayudan a entender más De nuestra fe De nuestro camino de fe Entonces si tiene una Biblia Voy a leer en 1 Corintios Y en el capítulo 10 Para empezar Y para hoy Yo voy a introducir Este estudio Solamente con unos detalles Yo quiero empezar En 1 Corintios 10 Porque Básicamente Esta porción De la Biblia Habla de toda la historia De los 40 años En el desierto Para los hijos de Israel Entonces Voy a introducir este estudio Y a través de las semanas Vamos a tocar En Varios temas Para ayudar A nosotros En Entender más De nuestra travesía de fe Entonces Vamos a leer En 1 Corintios 10 Para empezar La Biblia dice Aquí En el verso 1 Porque no quiero hermanos Que ignoréis Que nuestros padres Todos estuvieron Bajo la nube Y todos pasaron El mar Y todos en Moisés Fueron bautizados En la nube Y en el mar Y todos comieron El mismo alimento espiritual Y todos bebieron La misma bebida espiritual Porque Bebían De la roca espiritual Que los seguía Y la roca Era Cristo Pero de los más De ellos No se agradó Dios Por lo cual Quedaron postrados En el desierto Mas Estas cosas Se dieron Como ejemplos Para nosotros Para que No codiciemos Cosas malas Como ellos Codiciaron Ni seáis Idólatras Como algunos De ellos Según Está escrito Se sentó El pueblo A comer Y a beber Y se levantó A jugar Ni Fornequemos Como algunos De ellos Fornecaron Y cayeron En un día Veinte y tres mil Ni tentamos Al señor Como también Algunos De ellos Le tentaron Y Perecieron Por las serpientes Ni Murmuréis Como algunos De ellos Murmuraron Y perecieron Por el destructor Y estas cosas Les Acontecieron Como ejemplo Y están escritas Para Amonestrarnos A nosotros A quienes Han Alcanzado Los fines De los siglos Así que El que Piensa Estar firme Mira Que no caiga Nos Ha Sobrevenido Ninguna Tentación Que no Sea Humana Pero Fiel Es Dios Que no Os dejará Ser tentados Más De lo que Podéis Resistir Sino Que dará También Juntamente Con la Tentación La salida Para que Podéis Soportar Vamos a Orar Para empezar Esta Estudio Gracias Señor Por este Día Gracias Por la Habilidad De leer De tu Biblia Hay Un Señor No Solamente Leer Pero Aplicar Señor De tu Palabra En nuestra Vida Hay un Señor Durante Este Tiempo Que es Bien Difícil Para Para Nosotros Cristianos Que no Podemos Estar En la Casa De Dios Gracias Señor Que Tenemos La Habilidad De Usar La Tecnología Disponible A Nosotros Durante Este Tiempo 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 Para Alimentar En Una Manera Al Pueblo De Dios Por El Entener Ayúdanos Señor Ayúdanme A mí Señor Durante Este Estudio Hacer Una Bendición A tus Hijos Gracias Señor Por eso Bendiciones Señor Amén Este Estudio Es Bien Interesante A mí Yo Prediqué A través De Este Estudio Hace Wow Hace Cinco Años Casi En La Capital De De La República Dominicana En Santo Domingo Durante Nuestro Tiempo En La Iglesia Bautista El Faro Entre Los La Gente Ahí Trabajando Con Los Jordans Y Los Wesson También Y Yo Tenía El Privilegio A Enseñar Cada Miércoles En El Servicio Ahí Y Pasamos Por Los Eventos De La Travesía De Los Israelitas En El Desierto Entonces Yo Quiero Tocar En Este Tema En El Tiempo Que Tenemos Entonces Ojalá Que Que Estén Con Nosotros Durante Este Estudio Y Que Sea Una Bendición A Cada Persona Aquí Entonces Yo Quiero Tocar En La Introducción De Este Estudio Y Empezamos Aquí En El Primero Corintios 10 Con Con Este Repaso De Los Eventos De La Travesía De Israel A Traves Del Desierto Y Vamos A Hablar Sobre Cada Uno De De Los Eventos De Estos Eventos Durante Este Estudio Pero Antes De Comenzar Vamos A Considerar El Propósito Del Estudio Y El Propósito De La Historia Porque Cada Historia En La Biblia Tiene Propósito Porque Dios Tiene Propósito Para Nuestra Vida Cada Evento De Nuestra Vida Tiene Propósito Dios Usa Cada Evento De Nuestra Vida Para Crecer Nuestra Fe Para Crecer Nuestra Fuerza Nuestra Nuestra Habilidad En El Camino De Dios Entonces Cada Cosa Aquí Tiene Propósito Y No Solamente Es Para Que Tengamos Información En La Cabeza Sino Que Andemos Mejor En Nuestro Camino Con Dios Y El Apóstol Pablo Dice Aquí Habla Aquí Sobre Los Eventos De La Historia Y Dice Ciertos Ciertas Cosas Sobre El Propósito De Esta Historia Número Dos En El Verso Seis Dice Más Estas Cosas Sucedieron Como Ejemplos Para Nosotros Para Que Propósito Para Que No Codiciemos Cosas Malas Como Ellos Codiciaron Número Dos En El Verso Siete Ni Seais Idólatras Verso Ocho Ni Fonequemos Versos Verso Nueve Ni Tentemos Al Señor Verso Diez Ni Murmuremos Murmuréis Perdón Wow A través De toda Esta Historia En Cada Evento Los Hijos De Israel Los Israelitas Siempre Siempre Murmuraron Contra Dios Contra Moisés En su Liderazgo En sus Decisiones Y Es Es Nuestra Naturaleza También Especialmente Durante Tiempos Difíciles Como Los Tiempos De Hoy en Día Es Bien Común Aún Entre Los Cristianos Que Murmuramos Contra Dios En la Dificultad De Nuestra Vida Entonces Pero Ten Cuidado Con Eso Porque Es Pecado Pero También En el Verso 12 Así Que El Que Piensa Estar Firme Mira Que No Caiga Ten Cuidado Porque Hay Muchos Cristianos Que Dicen Bueno No Es Para Mí Yo Estoy Suficiente Yo Puedo Soportar Este Tiempo Entonces Yo No Necesito Nada De Dios Bueno Tal vez No Es Tu Opinión Pero Tal vez Tal vez Si Y Hay Hay Algo Aquí Sobre Eso Así Que El Que Piensa Estar Firme Mire Que No No Caiga Y Finalmente En el Verso 13 Nos Ha Sobrevenido Ninguna Tentación Que No Sea Humana Pero Fiel Es Dios Que Nos Dejará Ser Tentados Más De Lo Que Podéis Resistir Sino Que Dará También Juntamente Con la Tentación La Salida Para Que Podáis Soportar Y Es La Conclusión Del Propósito De Todos Todas Esas Historias De 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 Hijos De Israel Para Nosotros Ejemplos Para Nosotros Que Cada Tentación Cada Prueba Cada Lucha En Nuestra Vida Si Tiene Propósito Pero En El Medio De La Prueba Hay Que Recordar Que Que Podemos Soportar Podemos Resistir La Tentación Y Podemos Continuar En Pos De Dios En Pos De Jesús A Través De La Tentación Con Victoria Con La Gracia De Dios Y Entonces Vamos A Tocar En Esta Idea Y Tengo Ciertos Puntos Para Para Tener En La Mente Antes De Seguir Adelante En Nuestra Estudio Número Uno Vamos A Considerar Eso Los Comunes Son Las Tentaciones Comunes Son Las Tentaciones Y Este Mensaje Va A Tocar Principalmente En El Verso 13 De 1 Corintios 10 Un Pasaje Bien Famoso Pero Bien Importante La Biblia Dice Aquí Nos Ha Sobrevenido Ninguna Tentación Que No Sea Humana La Tentación Aquí No Significa Solamente Las Situaciones Pecaminosas Si Por Supuesto Incluye Estos Pero Sino Las Pruebas De De Vida También Nuestras Pruebas No Son Extrañas A La Experiencia Humana Va Conmigo En 1 Pedro 4 12 La Biblia Dice Aquí Amados Nos Sobreven Sobre Perdón Perdón Otra Vez Hermanos Nos Sorprendáis Del Fuego De Prueba Que Os Ha Sobrevenido Como Si Alguna Cosa Extraña Os Aconteciese Cada Tentación Cada Prueba Que Lleguemos A Confrontar En Esta Vida Alguien Diferente Ya Las Ha Confrontado En Su Vida Eso No Significa Que Cada Persona Va A Pasar Por Cada Tentación De 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 Los Demás Sin Embargo Si Cada Tentación En Tu Vida Cada Prueba Cada Lucha En Tu Vida En Mi Vida Es Común A La Experiencia Humana Hay Alguien En El Mundo Pasando Por Lo Mismo En Su Vida No Hay Nada En Mi Vida Que Solamente Mi Prueba Alguien En El Mundo Hay Alguien En El Mundo Pasando Por La Misma Prueba O Tal Vez En Su Pasado Ya Pasado Es Motivante Hablar Con Alguien Que Entiende Nuestro Problema Cuando Habla Con Un Hermano Una Hermana Que Ya Pasado Por La Misma El Mismo Problema En Su Vida Y Tiene Una Experiencia De La Prueba Y A La De La Grasa De Dios Que Es La Respuesta Es La Solución A La Prueba Normalmente Es Nos Da Ayuda Nos Da Ánimo Durante Nuestro Problema Nuestra Prueba Segundo De Corintios 1 3 A 4 Dice Bendito Sea Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Padre De Misericordias Y Dios De Todas Toda Consolación El Cual Nos Consuela En Todas Nuestras Tribulaciones Para Que Podamos También Nosotros Consolar A Los Que Están En Cual Quier Tribulación Por Medio De La Consolación Con Que Nosotros Somos Consolados Por Dios Y Es Un Ciclo Que Alguien Pase Por Algo Difícil En Su Vida Y Después Ellos Alcance La Gracia De Dios Para Ayudarle Durante Esa Prueba Y Después De La Prueba Muchas Vezes Esta Persona Conoce Alguien Pasando Por La Misma Cosa La Misma Prueba Y Esa Persona Tiene Tiene La Solución Y Es La Gracia De Dios Y La Experiencia En Su Vida De La Gracia De Dios Y La Solución De La Prueba Y Esa Persona Puede Ayudar A Esa Persona En Su Lucha Gracias A Dios Por Eso Es Uno De Los Propósitos De Nuestras Tribulaciones Que Podamos Consolar A Los Que Están En La Misma Prueba Pero Si Nunca Pasaremos Por Nada Nunca Podríamos Entender La Pena Importante No Podríamos Ayudarle A Nadie Realmente Si Por Supuesto Cada Uno De Nosotros Queremos Tener Una Vida Suave Sin Problemas Pero No Es La Realidad Esta Vida No Es El Cielo Este Mundo No Es El Cielo No Tenemos La Promesa De Dios Que Que Esta Vida Sea Cielo Durante Nuestra Vida Aquí En La Tierra Vamos A Pasar Por Luchas Vamos A Pasar Por Afán Y Problemas Pero Gracias A Dios Que Tenemos La Promesa De Dios Y La Confianza Que Dios Siempre Está Con Nosotros Un Amigo Un Amigo Amigo Que Es Bien Bueno Es Es Más Como Un Tío Un Padre Pastor Kirk DeVitro En Boston Cerca De Boston Es Pastor De La Iglesia Bautista De Gracia Cerca De Boston Y Él Ha Pasado Por Mucho En Su Vida Muchas Pruebas Y En El Año 2004 Él Fue A Irak Con Tres Otros Pastores Para Ayudar A Un Pastor En Irak Y Durante Su Tiempo Ahí Fue Atacaron Fue Atacado Por Musulmanes Durante Un Viaje Un Pastor Se Murió En El Ataque Le Dispararon A Pastor Kurt Pastor DeVitro Tres Veces En En La Mano En El Lado Y En La Cabeza Pero Gracias a Dios Sobrevivió Pero Su Con Consejo Vale Mucho A Mi Porque Ha Pasado Por Mucho Y Todavía Sigue Serviendo A Dios En Su Vida Pero No Solamente Eso Ha Sido Un Amigo Bien Cercano A Nuestra Familia Y Es La Idea De Segunda De Corintios Uno Leemos En Hebreos Cuatro Por Tanto En Verso Catorce A Dieciséis Por Tanto Teniendo Un Gran Sumo Sacerdote Que Traspasó Los Cielos Jesús El Hijo De Dios Retengamos Nuestra Profesión Porque No Tenemos Un Sumo Sacerdote Que No Pueda Compadecerse De Nuestras Debilidades Sino Uno Que Fue Tentado En Todo Según Nuestra Semejanza Pero Sin Pecado Acerquémonos Pues Confiadamente Al Trono De La Gracia Para Alcanzar Misericordia Y Hallar Gracia Para El Oportuno Socorro Dios Siempre Entiende Nuestra Prueba Cuando Yo Esté Yo Estaba En Israel Fui A Israel Hace Casi Dos Años Para Visitar Los Sitios Los Lugares De La Biblia Yo Yo Tenía El privilegio De Predicar Un Domingo Al Grupo De Nuestro Viaje En El Jardín De Getsemane Que Bendición Y yo Prediqué Sobre Este Pasaje En Hebreos Cuatro Y El Tema De Mi Mensaje Es Que Dios Siempre Entiende Nuestro Nuestro Problema Nuestra Lucha Siempre Porque Jesús Ha Pasado Ya Ha Pasado Por Cada Tentación Sin Pecado Y Él Entiende Cada Circunstancia Cada Problema De Podemos Alcanzar Misericordia En Cualquier Momento Podemos Entrar El Trono De Dios En Los Cielos Con Nuestras Oraciones Podemos Alcanzar Gracia En Cada Momento En Cada Lucha Comunes Son Las Tentaciones Pero Número Tres Vemos Aquí En 1 Corintios 10 13 Constante Es Nuestro Dios Gracias A Dios Por Eso Y Nuestro Pasaje En Verso 13 Dice Fiel Es Dios Fiel Es Dios Nuestro Dios Es Fiel Siempre La Fidelidad De Dios Segundo Timoteo 2 13 Dice Si fuéramos Infieles Y Somos Infieles Pero Si fuéramos Infieles Él Dios Permanece Fiel Él No Puede Negarse A Sí Mismo Porque Su Fidelidad Está Basado En Está Basada En El Carácter De Dios Dios Nunca Cambia Sus Promesas Nunca Cambian Su Carácter Nunca Cambia Entonces Su Fidelidad Nunca Cambia Tampoco Dios Es Fiel Gracias A Dios Por Eso Nuestro Tema De El Tema De 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 La Iglesia Bautista El Faro En Santo Domingo Hace Años Cuando Estábamos Mi familia Y yo Estábamos Con Ellos Ellos Tenían Un Tema De La Iglesia Para 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 Año Básicamente El Tema De 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 Iglesia De Este Año Estaba Basado En Lamentaciones 3 22 23 Por La Misericordia De Jehová No Hemos Sido Consumidos Porque Nunca Decayeron Sus Misericordias Nuevas Son Cada Mañana Grande Es Tu Fidelidad Dios Es Fiel Siempre Es Fiel Gracias A Dios Por Eso De Autorinomio 7 Y 9 Dice Conoce Pues Que Jehová Tu Dios Es Dios Dios Fiel Que Guarda El Pacto Y La Misericordia A Los Que Le Aman Y Guardan Sus Mandamientos Hasta Escucha Bien Hasta Mil Generaciones Imagínense Siempre Es Fiel Dios Dios Fiel Pero Número Cuatro Vemos Aquí La Condición De La Tentación Y Es Bien Importante Porque Muchas Veces Como Cristianos Pensamos Que Dios Deja Deja Ser Fiel Durante Nuestra Prueba O Tal Vez Que Que Cuando Vemos A La Prueba Vemos El Problema Como Cristianos Pensamos Que Hay Un Problema Entre Nosotros Y Dios O Tal Vez Esa Prueba Es Fuera Del Control De Dios Si No Es No Es Verdad No Es Verdad Aquí De Nuevo En Primero De Corintios Diez Trece La Biblia Dice Dice Que Que No Os Dejará Ser Tentados Más De Lo Que Podáis Resistir Dios Nos Dará La Tentación O La Prueba Igual A Nuestra Fuerza O Nos Dará La Fuerza Igual A La Tentación O La Prueba Siempre Dios Sabe Nuestras Habilidades Dios Sabe Lo Que Podemos Resistir Y Lo Que Podemos Soportar En Nuestra Vida Él Sabe Alguien Ha Dicho A veces Dios Calma La Tormenta Otras Vecas Dios Calma A Su Hijo Y Permite Que La Tormenta Se Enfuerza Y Es Verdad Pero Dios Sabe Nuestro Pastor Pastor Ron Fenwick Hace Años Era Piloto De Avionetas Y Él Decía Muchas Veces Hablaba De Las Habilidades De Un Avión Y Decía Que En Un Avión Hay Un Medidor De La Fuerza De Gravedad Porque La Fuerza De Gravedad Es Bien Importante A Las Alas De Ese Avión Y Entonces Cuando El Avión Excede El Límite De Fuerza De Gravedad O La Habilidad De Soportar La Fuerza De Gravedad De Las Alas Las Alas Se Dobla Entonces Es Importante Que Que El Piloto Sepa La Habilidad De Avión Entonces Así Es Con Nosotros Y Dios Dios Tiene Como Un 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 Habilidad De De Medir Las Habilidades De Nuestra Vida Él Sabe El Límite De Nuestras Habilidades De Nuestra Fuerza Y No Va A Permitir Más Que Podemos Resistir En Nuestra Vida Él Sabe Ahora Mira Muchas Veces Sabemos O Pensamos Bueno Yo No Puedo Soportar Esa Prueba Es Demasiado Yo No Tengo La Habilidad De Seguir Adelante Con Dios Con Con Esta Cosa En Mi Vida Pero Dios Sabe Dios Sabe Lo Soportar Dios Sabe Número Cuatro Leemos de De la puerta De salir Cada Tentación Cada prueba Tiene una puerta Una salida Y la Biblia dice Aquí De nuevo Sino Que dará También Juntamente Con la Tentación La salida Para que Podáis Soportar Cuando Tenemos Que Confrontar Tentaciones De Pecado Normalmente La salida Está En El Principio De La Tentación Muchas Veces Cuando La Tentación Llega El Espíritu Santo Nos Advierte Del Peligro Para que No Entremos En El Pecado Cristo Les Dijo A Sus Disciplos Orad Que No Entréis En Tentación Noten Que Cristo No Les Dijo Orad Que No Sean Tentados Porque La Tentación Es Parte De Vida De La Vida No Es Posible Siempre Vamos A Confrontar Tentaciones Es Parte De Nuestra Experiencia Pero A la Vez Dios Nos Da La Salida De La Tentación Y Normalmente Entre Las Tentaciones De Pecado La Salida Está En Principio De La Tentación Hay Que Salir Antes De Entrar Sin Embargo Cuando Pasamos Por Pruebas La Salida De La Tentación No Siempre Nos Quita De La Prueba Sino Que Dios Nos Da Descanso Y La Habilidad De Soportar Resistir O Sobrevivir La Tentación Pero Tenemos Que Hacer A Este Descanso Por Su Gracia Es Importante No Es Automáticamente Hay Que Hacer El Descanso De Dios Por Su Gracia Y Siempre Está Disponible A Nosotros Siempre La Gracia De Dios Siempre Está Disponible A Nosotros Siempre Hebreos 12 15 Dice Mira bien No sea Que Alguno Deje De Alcanzar La Gracia De Dios Que Brotando Alguna Raíz De Amargura Os Estorbe Estorbe Y Por Ella Muchos Sean Contaminados La Gracia De Dios Es Nuestra Fuerza En La Batalla Y Está Disponible A Cada Cristiano Sin Excepción Pero Si Queremos Luchar Sin Dios Él Va Permitirnos Es Nuestra Decisión Pero Fallaremos Sin La Gracia De Dios Necesitamos De Dios Siempre De Su Gracia Cada Día 1 Pedro 4 19 Dice De modo Que Los Que Padecen Según La Voluntad De Dios Encomienden Sus Almas Al Fiel Creador Y Hagan El Bien Esta Sección De Las Escrituras Habla Sobre El Sufrimiento De Los Cristianos En El Primer Siglo Muchos Cristianos Murieron Durante Este Tiempo Solamente Debido A Su Fe En Jesucristo Y Pedro Les Dijo Recuerden Que Dios Que Recuerden Que Dios Es Fiel Aunque Están Sufriendo Sabemos Que Dios Es Fiel Pero Tenemos Que Encomendar Nuestra Alma A Él Encomendarle Nuestra Alma A Él Y Es Más Que Confiar Si La Confianza Es Importante Pero Ese Paso De La Fe Es Más Que Simplemente Confiar Encomendar Significa Poner El Control En Las Manos De Dios Darle La Responsabilidad Y Muchas Veces No Es Fácil Porque Tenemos Nuestro Propio Plan Y Idea De Cómo Debe Ser Los Detalles De Nuestra Vida Pero Hay Que Si Hay Que Confiar En Dios Y Hay Que Encomendar Nuestra Alma A Dios Nos Ha Sobrevenido Ninguna Tentación Que No Sea Humana Pero Fiel Es Dios Que Nos Dejará Ser Tentados Más De Lo Que Podéis Resistir Sino Que Dará También Juntamente Con La Tentación La Salida Para Que Podáis Soportar A Través De Este Estudio Mi Propósito Es Que Aprendemos Aprendamos Más Sobre Alcanzar Cómo Alcanzar La Gracia De Dios En Cada Experiencia De Israel En Su Travesía Eran Existosos Solamente Cuando Miraban A Dios Solamente Como Jesús Dice Sin Sin Él Sin Jesús No Podemos Hacer Nada Igual Es Con Nosotros En El Camino Sin Dios No Podemos Hacer Nada Sin La Gracia De Dios No Podemos Estar Victorioso En Nuestra Vida En Nuestra Travesía De Fe La Solución En Cada Circunstancia En Cada Prueba Es También La 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 Gracia De Dios Yo Espero Que Este Estudio Sea Una Bendición Una Ayuda A Ustedes Gracias Por Estar Conmigo Durante Este Tiempo Y Que Dios Bendiga Mucho Pase Buen Vida Amén.